A yo me llaman A yo me llaman A yo me llaman Muy bien Familia colombiana Una vez más le damos la bienvenida nuevamente a este programa que se llama A yo me llaman Aquí Sí señor Aquí los jurados no cambian Los presentadores tampoco Lo que sí cambian son los concursantes Y bueno, mis corbatines Y vamos a ver desde la sala Cómo se encuentra Valeria ¿Con quién está Valeria? Bueno Caldero te cuento que aquí en A yo me llaman Llegan los sonidos de España Llega el cigala Bueno cigala cuéntanos ¿Por qué escogiste este personaje? Bueno pues este personaje se veía como desasiadito Como barbudo y como sucio Pero cuando yo me di cuenta que no se bañaba Me identifiqué porque a mí tampoco me gusta bañarme Pero yo pensaba que era por el registro vocal El registro vocal es como el registro civil Porque es que ese tampoco lo tengo Bueno pues el cigala se caracteriza porque sabe muchos géneros musicales ¿Cuál es tu favorito? ¿Géneros? El mío es el femenino porque es que al otro si no le jalo Bueno pues yo te hago la invitación para que te vayas a bañar Perdón para que te vayas a bañar en el escenario de A yo me llaman El cigala A yo me llaman El cigala Sufro la inmensa pena de tu extravivo Siento el dolor terrible de tu paridad Y lloro sin que tu sepas que el llanto miró Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra Tiene lágrimas negra Como vivir Muy bien Espectacular señor Maravillosa presentación del maestro El cigala ¿Qué dice nuestro estricto jurado? Mi amor Me desericé Lágrimas negra Las que nos va a sacar usted a nosotros mi amor Porque es que le faltó ese ronquito de él Esa voz engoladita que tiene él Cuando canta Que es que lo arrulla uno mi amor Ese cantejón No mi amor Usted ni comiendo pasto Va a tener esa voz pastosa mi vida que tiene él Que falta más que una cigarra pues No lo vi, no lo vi Qué lástima porque está bien luqueado Y tiene un parecidicho Pero no, la voz no Bueno, Elsie A mi sinceramente me tiene impactado profundamente Ese olor que me llega hasta aquí Por Dios Uy hasta aquí también el maestro Marito la verdad es que yo me quedé sin palabras Me quedé sin palabras porque yo nunca había escuchado esa canción Entonces lo que le diga es mentira Ya se activa el jurado Imagínate No, pero tiene que conocer todos los artistas que vienen aquí Pero yo los conozco para ver La que nunca ha escuchado la canción mamacita Pues vamos a ver estricto jurado y público presente y maestro Él se gana ¿Qué decir del jurado calificador? Si Elsie se queda, se va o se baña señor Vamos atrás caballero Vamos atrás caballero Aquí también está llegando el bolsillo Usted es borracho Maestro Elsie Gala ¿Cómo me le va señor? Un saludo para la familia Un saludo para la familia de Caldero que está muy bien No, 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 y a la suya ¿La mía? Sí, a la suya Pero un momento señor La mía, con la mía no se meta, ¿eh? ¿Cómo así que está ahí? ¿Por qué? Dice mi familia, ¿eh? A mí me respeta, ¿eh? ¿Cómo así que mi familia? Yo me llamo No Podía Faltar El Sonido de México Sensual La voz de Espinosa Paz Espinosa, cuenta en la Colombia ¿Cuál es la canción favorita de tu artista? Bueno chiquitita, pues... Indudablemente... Ay, indudablemente, sí Indudablemente me encanta Yo la... Yo me la sé, yo la bailo... No, 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 no... Lo que pasa es que no me dejaste terminar, ¿sí? Bueno, pues mi artista tiene muchas canciones Pero indudablemente hay una que me gusta mucho Que es dedicada al Alzheimer Ajá, ¿y cómo se llama? Olvido Intencional Olvido Intencional Pues antes, veamos cómo le fue a este artista En la escuela de Ayo Me Llamo Lloralo Pero si no quiero llorar Llóralo Saca el sentimiento Llórelo, llórelo ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, vamos Entonces... A ver... Dígame... Que te lo cree a tu madre Que te lo cree a tu madre Es que eso no se lo cree usted No se lo cree ni su... Ah, no, 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 profe, tampoco Ya, ya, tranquila Está ahí ¿Sabe qué parece usted? Un barrendero Un barrendero de esos que van interrumpiendo En sábados felices o en día a día Eso es lo que parece usted Profe, ¿sabe qué? Se lo juro por mi novia y por mi madre Que la voy a dar toda Yo sí voy a ser capaz Porque yo sí puedo ¡Ay, papi! ¡Muy bien! Lo logré Hasta que lloró Otro que llora Perdón, perdón ¡Ay! ¡Ay! Ayer me llaman Espinosa Paz. Que no tenía señal, que no me ponga mal, que lo tome con calma, que porque tan inseguro, yo te dejo, te lo juro. ¡Muy bien, señor! Espinosa Paz. ¡Qué buena canción! Ahora, ¿qué dice la diva de divas? Amparito. A ver, mi amor, ustedes tienen su credibilidad, yo tengo mi credibilidad. Ustedes tienen su imagen, yo tengo mi imagen. Ustedes tienen oído, yo también tengo mi imagen. Y esa música me gusta mucho. ¿Y así? ¡Ah, no la persigas! Ese artista en especial me trae mucho recuerdo cuando almuerzo trucha. ¿Por qué? Porque siempre me sale Espinosa. Eh, mira una cosa, Espinosa. No sé el título de la canción que acabaste de interpretar, pero creo que te falta un poco más, no sé, de actitud. Que te lo crea tu madre. Esa no es la forma de responderle a un maestro que lleva muchos años aquí como profesor y como jurado de un programa de estos. Que te lo crea tu madre, así se llama la canción que canté hace un ratito. Sí, maestro, es que sí se llama la canción. Además, maestro, muchas gracias por sus consejos, los voy a llevar aquí en el alma. Pues así es, señor, vamos a ver si al final de la gala le creyó el jurado o termina porque le crea su madre Espinosa. Venga, tenés algo para vos. Ya no estoy de parra y tengo muy mal a la voz. Ay, pero que ese lucito, pues, no, mi amor, no, 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 no. Ay, ustedes otra vez. ¿Y qué? ¿Este qué? ¿Este pareja que estuviera rezando toda hora, ve? Te lo creas tu madre. No son solitos, no son solitos, no son solitos para dejar ese gallo, eso parece una malaca. ¿Cuál gallo, cuál gallo? ¿Cuál gallo? ¿Y yo cuándo dije gallo? Mágica presentación, gracias, señor, mágica presentación esta noche de Espinosa Paz. En realidad, a mí me gustó muchísimo. ¿Así? Sí, señor. ¿Y la canción? ¿Qué, qué? ¿Cómo así? Ay, entonces... No, señor, me refiero a su presentación. Vaya, después conoceremos la opinión del jurado. Mira, yo me llaman ya un artista de data, de vieja data. Y bueno, pues, al parecer, no viene solo, necesita ayuda. Bienvenido, Oscar, a Udelo. Maestro, ¿cómo está? Maestro. Oiga, perdónenme, ¿ustedes quiénes son? ¿Hijos de quién? Hijos de nadie, señor. Le recuerdo que esto es un programa de imitación donde usted es un personaje. ¿Qué personaje? Ay, pero otra vez, pues, Oscar Agudelo, pero usted, ¿cómo que nos aprende el libreto? Uy, no. Ah, claro, claro. Para mí fue siempre un honor inalcanzable poder llegar aquí, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Ahora solo me falta conseguir otro inalcanzable. ¿Qué? La edad de la pensión. Bueno, pues, yo los invito todos al escenario para que nos sumerjamos a ver el talento de Oscar Agudelo en A Yo Me Llamo. Así que vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Oye, ¿usted es la hija de quién? Así es, familia colombiana, continúan llegando las estrellas esta noche, aquí en la gala de presentaciones de la parodia de la familia en Colombia. Esta parodia que se llama A Yo Me Llamas. ¡Maestro! Ya quieto, vengo aquí. A yo me llamo. ¿Cómo es que me llaman a yo? Oscar Agudelo, maestro. ¡Óscar! Eso, eso. ¿Qué vas a cantar, mi amor? Despacito, despacito. No, no, pero es que esa es de Luis Fonsi. No, 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 que me hablen despacito, porque casi no los oigo. No, por eso, pero ¿qué tema vas a cantar? La cama vacía. ¡La cama vacía! ¡La vacía! Donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepultural. Con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío. Y esta carta me escribió. ¡Sí! ¡Qué situación tan, pero tan como Verona! O sea, todos los mirenias como yo lloramos. Yo no quiero llorar porque los machos no lloramos, pero es que me recordó mi abuelo. ¿Cómo así, mi amor? ¿Cómo así? ¿También le gusta mucho la música de Oscar Agudelo? Que también se le olvidaba todo. ¡Ay, que te caigas! Bueno, yo pienso que podemos tener un Oscar Agudelo en esta temporada, mi amor. Es el Oscar Agudelo más avanzado que hemos tenido, me parece. Pero bueno, más avanzado yo pienso que es en edad, mejorando lo presente, ¿no? Y en cuanto al verso ese que dice, un silencio sepulcral, es lo que estamos en estos momentos soñando aquí en este escenario. Eh, perdóneme, ¿ustedes son los nietos de quién? Yo creo que, no sé, debería de preparar para una próxima temporada. Oigan a este, es que para una próxima temporada, como si uno tuviera temporadas para esperar. Mi amor, no lo vas a tomar a mal, te ves muy lindo, muy tierno y queremos tener un Oscar Agudelo, mi amor. Pero es que no te sentí el golpe glótico, los melismas, la coloratura, mi amor. Mi amor, ese rasgadito orgásmico que tiene Oscar Agudelo, no. No te lo sentí, mi amor. Perdóneme, ¿ustedes son los nietos de quién? Ay, no, qué manera. Es que a ellos se les olvida todo. Mi amor, mi amor, ¿puede repetir eso, por favor? ¿Qué? ¿A ellos se les olvida todo? Es increíble, mamacita, si te llamas la nieta de Oscar Agudelo. Sí, lo dice que es como, por allá, como... Mira, tienes la tonalidad, tienes los melismas, tienes la actitud, tienes el porte. Para mí también te llamas la nieta de Oscar Agudelo. Mira, mi amor, pasas a la profunda ronda, mi amor, si te llamas la nieta de Oscar Agudelo. Muchísimas gracias, cuidado, honor que me haces. Y tú, mi vida. Y tú, mi amor, no te llamas Oscar Agudelo, mi amor. A tu mamá, que no olvido también mis recuerdos tal. Calma, 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 abuelo. Es que a ellos se les olvida todo. Claro, es que están muy viejos. Debían poner gente tan joven allí. ¡Un momento, señor joven! Escuché que dijeron joven, jóvenes como yo. Y que este sea el momento, maestro, para recibir a las otras estrellas que participaron aquí en... ¡A yo me llaman! ¡A yo me llaman! ¡A yo me llaman! ¡Muy bien! Pero vamos a ver, está difícil, pero hay que elegir el mejor. No me pudieron poner otro participante al lado. Maestro César, escuela. Esto es como en el Coliseo Romano. La última palabra la tiene el César. Te llamas Espinosa más. ¡Espinosa! ¡Muy bien, Espinosa Paz! ¡Espinosa Paz! ¿Qué pasó, maestro? Este loco que brinca tanto. ¿Qué? ¿El nieto de quién? No, señor. ¡Nieto de nadie! A ustedes los invito para que nos acompañen más adelante. ¡Y el aplauso del público! ¡Vaya para allá, señor y Valeria! La próxima semana te aseguro que voy a revelar de quién soy nieto, como lo solicitaba el maestro. Eso me suena muy bien. Y a ustedes que están en sus hogares, los invitamos para que no se despeguen de la parodia de la familia colombiana. Porque si en esta oportunidad a este viejito se le olvidó todo, la próxima semana se le va a olvidar el doble. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.